Y en un consejo de seguridad del alcalde de Arauca decretó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana todos los días en el municipio de Arauca. Los fines de semana se seguirá con el pico y género. Luego de un consejo de seguridad en el municipio de Arauca para analizar el incremento del contagio del COVID-19 en la capital araucana, el alcalde tomó la decisión de toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días. La unidad administrativa especial de salud, personería municipal, ejército, policía, armada, fiscalía general de la nación y por supuesto la alcaldía de Arauca hicimos un consejo de seguridad analizando la crítica situación del municipio de Arauca por los incrementos de COVID-19, por el incremento del porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y es por eso que se acordó entre todos previo requerimiento del doctor Edgar Alexander Contreras, máxima autoridad del municipio de Arauca en materia de salud del departamento, perdón, el toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta el día siguiente a las 5 de la mañana todos los días. Pico y género, el pico y género seguirán los días ya que todos conocemos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le hizo un llamado a la comunidad araucana para que se tomen todas las medidas de protección contra el cepa brasileño. El llamado, por favor, esta cepa que ya tiene presencia en el departamento de Arauca, el incremento de los casos positivos de COVID-19 son latentes, son visibles, son palpables y nos están afectando. Por eso es que estamos implementando estas medidas que a nadie le gustan y a muchos nos afectan, pero es necesario. El burgo maestre aseguró que la administración municipal solo adopta las medidas, pero la población debe tomar todas las medidas de autoprotección. El llamado, la invitación, no salgamos a la calle innecesariamente, por favor, tapabocas, por favor, lavado de manos, frecuentemente, periódicamente, distanciamiento social, cuando salgamos a algún establecimiento a hacer alguna diligencia. Y es el autocuidado, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cuidarnos. Ya como administración, como autoridades, estamos adoptando las medidas, pero es responsabilidad de cada uno cuidarse. El público y género continuará los fines de semana.